El lujo está retumbando, papá, pa' la compa Ella tan bonita y ella es la compa Para con los pibes tiene la cola grandota Le gusta la birra parar en las esquinas Y se por ella vive todo el día de gira Los fines de semana Arranca pa' la clan dick Con sus amigas voladas en el aire No le importa nada, vive de caravana Sale de noche, vuelve de mañana tan bonita Ella es la compa Para con los pibes tiene la cola grandota Tan bonita Ella es la compa Para con los pibes le cabe la girota No le importa nada, siempre anda reganada No le da cabida a lo que hable la quilada No le importa nada, siempre anda reganada No le da cabida a lo que habla la quilada Ella tan bonita y ella es la compa Para con los pibes tiene la cola grandota Le gusta la birra, parar en la esquina, y si por ella vive todo el día de gira Los fines de semana, arranca para el baile, con sus amigas voladas en el aire No le importa nada, vive de caravana, sale de noche, vuelve de mañana Son a este retumbando papá, la compa presente Ella es tan bonita, ella es la compa, para con los pibes tiene la cola grandota Le gusta la birra, parar en la esquina, y si por ella vive todo el día de gira Los fines de semana, arranca para el baile, con sus amigas voladas en el aire No le importa nada, vive de caravana, sale de noche, vuelve de mañana Ella es tan bonita, ella es la compa, para con los pibes tiene la cola grandota Es tan bonita, ella es la compa, para con los pibes le gusta la quirota No le importa nada, siempre anda reganada, no le da cabida a los que hable la quilada No le importa nada, siempre anda reganada, no le da cabida a los que hable la quilada Ella es tan bonita, ella es la compa, para con los pibes tiene la cola grandota Está tan bonita, ella es la compa, para con los pies le gusta la girota. La compa vacilando, la compa va bailando, y el Luca retumbando. La compa vacilando, la compa va bailando, y el Luca retumbando.